En la zona alta de Chalatenango, específicamente en el municipio de San Ignacio, encontramos un restaurante que si usted es de paladar exigente, este lugar le encantará. Y es que tienen un menú muy amplio que va desde boquitas, comida mexicana, parrilladas, todo hecho en el momento, para que usted se deguste de una agradable experiencia. La aceptación casi la hemos tenido en todo, tanto como en la comida mexicana, que estamos hablando de tacos, tortas, gringos, quesadillas, taco al hambre, chimichanga, sopa de tortilla, y las variedades consisten que son de res, pollo, cerdo mixto y el pastor. Esa es, digamos, bien aceptable, porque nosotros podemos observar y tener el movimiento y saber cómo va, ¿verdad? Luego está en lo que son los asados, que son parrilladas, digamos, típicos y platos fuertes. Que estamos hablando de los churrasco uruguayos, bife chorizo, como el mar y tierra, camarones empanizados, camarones albino, mariscales naturales con crema, y también allí hay filetes al vapor y al lajillo, si no me equivoco. Rancho Escondido es el nombre de este restaurante que está ubicado sobre el kilómetro 83 y medio de la carretera Troncal del Norte, donde lleva más de cinco años ofreciéndole deliciosa comida a sus comensales en sus amplias instalaciones. Es el cliente, en primer lugar, y luego, pues, obviamente, el servicio que se ha brindado, pues lo ha elegido el cliente también, la atención, la forma de trabajar, de poder sacar la comida, porque tenemos un menú a la carta. Cuando hablamos de un menú a la carta, se prepara el alimento al instante, ¿verdad? O sea, cuando el cliente llega, él elige qué es lo que quiere y se le prepara en el momento. El Rancho Escondido le atienden de lunes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Además, gracias a todo el esfuerzo por parte de su propietario, ya cuentan con su segunda sucursal en Chalatenango. Aquí les esperamos. La idea es darles un buen servicio a quien nos visite. Y para darnos a conocer más, estamos en este medio y agradecerles, ¿verdad? De igual manera, sí, los encuentran allí en la página como Restaurante Rancho Escondido. Allí nos pueden encontrar tanto en la página de acá de San Ignacio, como en la página de San Rafael Chalatenango, Camino hacia Chalatenango. Allí nos pueden encontrar lo mismo, como Restaurante Rancho Escondido. Sí, ahí la invitación, ¿verdad? A los que son clientes y saludándolos de igual manera. Y a los que quieran visitarnos, pues estamos esperándolos ahí con los brazos abiertos para poderles atender y darles un buen servicio. En este lugar también le brindan el servicio de eventos sociales y para mayor información puede contactarlos a través de sus redes sociales o a los números que aparecen en pantalla. Con imágenes de Ronald Funes, para Telenoticias 29 Univisión, Geyerazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!